¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les traigo una reseña de unos productos para el cabello de Garnier Fructis, llamados Hair Food Banana. Espero que les guste y quédense viendo. Primero que nada, vamos a ver el empaque. El empaque de estas botellas, la verdad es que está súper, súper bonito, porque asimila mucho a una botella de leche antigua, entonces eso está muy padre. Y son botellas de 300 mililitros. Y en la etiqueta dice Garnier Fructis, Hair Food Banana y dice que su promesa principal es dar fuerza al cabello, que ahorita vamos a platicar de ese tema. Y dice que no tiene colorantes artificiales, ni siliconas, ni parabenos, que ahorita vamos a checar la etiqueta para ver que eso sea cierto. Y consiste en tres productos. La línea que son el shampoo, el acondicionador y el tratamiento multiusos. Ahora, con respecto de la etiqueta que aquí en la pantalla les voy a dejar las etiquetas en caso de que ustedes quieran leerla. Pero me gusta de que tenemos una etiqueta fácil de entender, sobre todo para gente que tal vez se le complica entender qué son los ingredientes y ese tipo de cositas. Que de todos modos, aquí arribita les voy a dejar el videíto sobre los ingredientes de productos para el cabello. Está padre de que en estas líneas de Hair Food que hizo Garnier tenemos un listado muy sencillo de entender y el origen o el derivado. Entonces, eso está muy padre y es mucho más sencillo de entender en caso de que ustedes las etiquetas clásicas no las puedan entender. Entonces, eso fue una aportación muy muy padre. Y en general, el empaque es muy bonito. El empaque es una botellita, como les digo, de leche antigua bastante linda. Y en el caso del tratamiento multiuso, es el clásico tarro de tratamiento que tiene tapa rosca y ya podemos extraer el producto. Pero también tiene una etiqueta muy sencilla de leer aquí atrás. Y también en este dice de que no tiene ni siliconas, ni parabenos, ni colorantes artificiales. Y en general, el empaque está padre. Es un empaque muy bonito para distanciarnos un poco de las botellas clásicas de Garnier Fructis que ya conocemos. Y el único pero que le pongo a estas botellas es el tamaño. Son tamaños muy chiquitos y si realmente nos gusta el producto, se acaba muy rápido. Entonces, ese es mi único pero. Pero en general, es un buen empaque y está muy muy padre. Ahora, el aroma. ¿Cuál es el aroma de esta línea? Bueno, como dice su nombre, es aroma a plátano. Pero no es ese aroma artificial a plátano que puede llegar a ser molesto. No. Este huele muchísimo a malteada de plátano. La verdad es de que es un aroma muy muy rico. No es súper súper dulce por si a ustedes no les gusta tanto lo dulce o lo empalagoso. Yo creo que este lo podrán disfrutar. Si ustedes no son fans nada de lo dulce, este yo no se lo recomiendo porque sí tiene cierto dulzor. Pero es un aroma muy rico. Me gusta que no empalaga. Entonces, eso está muy padre. Y la verdad es de que el cabello sí se queda oliendo a la fragancia de plátano durante un buen rato. Pero sin ser empalagosa. Entonces, eso me gustó muchísimo. Es un aroma súper rico que tienen estos productos. Ahora, con respecto a las consistencias. La consistencia del shampoo es un poco acuosa para que lo tomen en cuenta. Y hace bastante espuma. Entonces, tomen eso en cuenta. Para que en caso de que ustedes usen mucha cantidad de producto, créanme, este sale muchísimo también. Porque la boquilla es un poco grande. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Pero, por el contrario, el acondicionador es relativamente cremoso. Es una consistencia cremosa, pero se acerca un poco más al cremoso acuoso que al cremoso espeso. Para que lo tomen en cuenta. Y la que sí es súper, súper cremosa es el tratamiento multiosos. Este sí es súper cremoso. Y debido a esa consistencia tan densa, no se necesita tanto producto para cubrir todo el cabello. Entonces, eso está padre. Y me gusta de que tienen consistencias agradables. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Ahora, lo más importante, la fórmula. Y vamos a empezar con el shampoo. Y lo primordial, ¿cómo es el lavado? Es un lavado suave tirándole a medio. Y esto se debe a los espumantes que tiene este shampoo. Pero, la verdad es que hace un buen trabajo limpiando el cuero cabelludo. No lo deja grasoso ni nada de eso. Y bueno, y aparte de que deja el cabello oliendo a plátano bastante rico. Me gusta de que también es muy amigable con los tintes. Este lo estuve utilizando mientras yo traía las puntas pintadas de rojo. De los medios a puntas pintados de rojo. Y la verdad es que no tiro tanto el tinte como otros shampoos con lavados más agresivos. Entonces, eso está muy padre. Y si ustedes tienen el cabello teñido, pero su tinte es muy sensible a los lavados. Este yo no se los recomendaría. Si ustedes tienen el cabello teñido con tinte semi permanente. Que sea muy pigmentado. O tinte permanente. Este está bastante amigable con esos tintes. Entonces, eso está muy padre. Y con respecto a su promesa principal, que hasta incluso viene en el nombre, fuerza. ¿Qué pasó con la fuerza en el cabello? Al igual como con el tema de la reparación del cabello. Con utilizar una línea de productos no quiere decir de que ya vamos a tener un cabello súper fuerte. No. Así no funciona. Pero sí es un muy buen complemento para ayudar a que el cabello no se nos caiga tanto. A que el cabello no se quiebre tan fácil. Principalmente si está teñido. Entonces, este sí ayuda a reforzar el cabello. Pero recuerden, no va a ser que el cabello se fortalezca al 100%. En ese campo, la nutrición, el beber agua y los hábitos correctos del cuidado del cabello son lo que hacen que el cabello sea más fuerte. Ahora, con respecto al acondicionador. Deja el cabello bastante suavecito. Eso me gustó. Me gusta de que no me dejó residuos en el cabello que parezcan como caspita. Eso está bastante bien. Principalmente porque tengo mucho cabello y luego puede llegar a pasar eso. Con acondicionadores que pueden llegar a ser un poquito pesados. Pero con este no pasa. También, lo mismo con el shampoo. No quiere decir que con utilizar este acondicionador ya vamos a tener una melena completamente fuerte. No, sí ayuda a que el cabello no se quiebre, que no se caiga y ese tipo de cosas. Pero no hace que el cabello se reportalezca al 100%. Pero es un muy buen complemento. Deja el cabello muy suavecito, muy fácil de peinar. Y la verdad es que este me gustó. Aparte de que huele a maltea de plátano súper rico y deja ese aroma en el cabello durante el día. Entonces, eso me gustó mucho. Y por último, el tratamiento multiusos. ¿Y por qué es multiusos? Porque Danier lo promociona como crema de tratamiento, crema de peinar o acondicionador profundo. Entonces, eso está muy padre. Pero, ¿qué pasó con este? Bueno, como tratamiento de un minuto y acondicionador, funciona excelente. Me dejó el cabello muy suavecito, muy manejable. No se sentía pesado y era muy respetuoso con mi tinte. Entonces, eso me gustó mucho. En donde sí digo paso es como crema de peinar. Este producto como crema de peinar, yo no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque es muy pesado. ¿Y qué me refiero con pesado? Llega a dejar apariencia grasa. Y si se siente durante todo el día. Y aquí no importa si tienen el cabello mojado, húmedo o seco. Se ve grasoso por igual. Entonces, a mí esto no me gustó. Sí lo recomiendo como mascarilla de un minuto o como un acondicionador muy potente. Pero como crema de peinar, yo no lo recomiendo para que lo tomen en cuenta. Porque si ustedes tienen el cabello ligeramente seco, sí deja la apariencia grasa. Y bueno, si ustedes tienen cabello entre mixto, graso o graso, se va a ver súper grasoso. Entonces, ese es mi único pero. Pero en general es un buen producto. Y lo recomendaría para dos de sus tres usos que sugiere Garnier. Entonces, tomen eso en cuenta. Ahora, ¿los volvería a comprar? Sí. La verdad es que en general los disfruté bastante. Me dejaron el cabello muy bonito. Me gustó muchísimo de que respetan los tintes. Eso es increíble. Y la verdad es que el cabello yo lo sentí bastante manejable. No se me caía tanto. No se me quebraba tanto. Que eso era mi preocupación más que nada por el cabello teñido. Y me gustó muchísimo que el aroma queda durante todo el día. Pero no es asfixiante. Eso es excelente. Y bueno, la estrella de esta línea es esta mascarilla multiusos. No la usaré como crema de peinar porque me dejó una apariencia grasa y una textura grasa que a mí no me gustó. Pero como acondicionador profundo o como un tratamiento después del acondicionador, funciona excelente. La verdad es que es un producto que vale la pena probar. Tiene un aroma súper rico. Tiene una fórmula muy cremosita, muy agradable de poner. Y la verdad es que deja el cabello súper padre. Y bueno, la combinación de estos tres deja un cabello muy bonito, muy manejable. No se quiebra tanto. Pero como siempre, estos son complementos. No son el todo. Si ustedes tienen una dieta balanceada, se hidratan bien, cuidan su cabello de manera correcta respectivo a su longitud, a su estructura y ese tipo de cosas. La verdad es que al complementar con esta línea, la verdad es que deja un resultado maravilloso. Entonces, estas yo sí las volveré a comprar. Yo las recomiendo mucho. Sobre todo si tienen cabello teñido o débil de naturaleza. Y la verdad es que Darnier se sacó un 10. No solo por el aspecto visual y el empaque tan bonito, sino también por la fórmula y el resultado final. Entonces, más que recomendados, me encantaron. Pues bueno, esto es todo por mi parte. Espero que les haya gustado mucho. Comenten abajo si ya probaron estos productos, no los han probado, los quieren probar o no los quieren probar. Muchísimas gracias por ver este video. Recuerden dejarme un like y suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Aquí al ladito les voy a dejar la lista de reproducción de mis otras reseñas y aquí abajito el video más reciente. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Los quiero muchísimo. Les mando un beso, un abrazo y nos estamos viendo. Bye. Bye.